Empezamos esta semana con mucha fuerza porque es lunes y estamos con la primera nota. ¿Sabías que le puedes cascar una salteña de fricasse en pleno Buenos Aires? Además, te contamos cómo estuvo la marcha ni una menos. Todo esto y la mejor información sabes que siempre la encuentras acá así, solo en Pika. Hola Pika, me llamo Iván y este es el local de mi viejo. Bueno, yo nací acá en el capital, Argentina, y mis papás son de Bolivia, son de Cochabamba, de La Paz. Bueno, en el local de mi viejo venden salteñas, mini pique, pollo broster, sopa de maní, peor salteados, arroz chaufa. Y salteñas venden fricasse, salteñas de carne, salteñas de pollo, con picante o sin picante. Bueno, acá mi viejo siempre trata de renovar el menú. Ahora tenemos tucumana, sopa de maní, salchipapa y mini pique, y api con pastel. La salteña de fricasse es la más que se vende y son las que quieren más la gente, los clientes. Son muy ricas y aparte son picantes, como le gusta a la gente. Bueno, yo le ayudo a mi viejo los fines de semana porque tengo que estudiar y es muy fuerte el estudio acá en Argentina y me cuesta. Lo ayudo de mesero, de cajero, de lo que pueda. Si tengo que limpiar limpio esas mesas, si tengo que levantar los platos, los levanto. Si tengo que ir, tengo que repartir volantes, los reparto. Bueno, mi papá también ayuda a la colectividad boliviana y atrajo a Gran Matador, a Octavia, a esas bandas de Bolivia. Y tocan muy bien, me gusta esa banda. Pronto vamos a tener un efecto de mandarín acá en Buenos Aires. Chicos, para los que no conocen Argentina, acá viven muchos bolivianos. Y los que están más poblados es acá en Liniers. Yo soy hincha de River y sigo al fútbol desde chiquito. Mi viejo me hizo de chiquito de River. Pero mi viejo es de Bel Starfield como mi hermano. Y yo sigo el fútbol boliviano y soy del Bolívar. Bueno, la crisis acá en Argentina se sintió mucha. Esta semana no se vendió tantas salteñas como la anterior semana. Mi vieja hace el tuco y la manda a hacer a los empleados. Y ellos le ponen el tuco, le ponen la tapa, hacen el repugio. Y después la ponen a congelar. Después del congelar la sacan y la hornean. Bueno, les explico cómo es esto. Este es de pollo con picante. Este es de pollo sin picante. La eficacia tiene dos puntos. Ahora no la tenemos acá. Sí, me gustaría continuar la empresa de mi viejo. Estoy estudiando administración de empresas. Estoy en segundo año. El próximo año pasa tercero. Chao, Pica. Siento el orgullo de sus raíces. Yo soy argentino, pero mis padres son bolivianos. Y nunca me olvido de dónde vengo. Pica te ubica. Según la Organización Mundial de la Salud, hay como 42 millones de niños con sobrepeso en todo el mundo. Por eso, para que ese problema no siga creciendo y te afecte a ti más, debes aplicar al menos unos 60 minutos de ejercicio al día. Los más importantes son los del tipo aeróbico, como la Zumba. Además, unas tres veces a la semana debes enfocarte en reforzar tus músculos y huesos con sentadillas, abdominales o flexiones. Más de 4.000 personas pidieron que las sacaran de las militancias después de que publicaron las listas de los partidos políticos. Miles de personas denunciaron que habían sido incluidas sin haberse registrado en nada y ya comenzaron a hacer sus trámites para separarse de los partidos. Una bebé nació con el corazón afuera de su cuerpo en Beni. Ocurrió en la localidad de Guayaramerín y es el primer caso que se conoce. La niña fue trasladada de emergencia a un hospital en Santa Cruz para que puedan hacerle una cirugía. Suspendieron la final de los Libertadores. El campeonato tenía que cerrar con el partido entre los equipos argentinos Boca Juniors y River Plate, pero las reacciones violentas de los hinchas de River antes del partido hicieron que el consejo de la Conmebol, tras reclamos de Boca, decidieran mover el encuentro para una fecha desconocida. Hola Pica, soy Elena. Estamos marchando en contra de la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas. Hola Pica, yo soy Mateo. Estamos marchando por lo que hacen a las mujeres, para que ya no habrá más montes de mujeres. Apoyando contra de toda violencia o forma hacia la mujer, siempre haciendo valer los derechos de igual manera. Porque además los hombres machistas pegan fe a las mujeres y no deberían hacer eso porque les duele a las mujeres. Señora, señora, no sé indiferente, no pasa lo que quiere, es de la cara de la gente. ¡Chau Pica! Todo lo que es bueno es válido repetir, es por eso que nosotros subimos nuestras notas express y cápsulas para que las repitas, las compartas y nos mandes tu opinión. ¡Nos vemos mañana! ¡Chau! ¡Nos vemos mañana! ¡Chau!